Alrededor de 450 integrantes del Sindicato de Trabajadores del CESITES estallaron a huelga la mañana de este lunes en 52 planteles de la entidad por incumplimientos al contrato colectivo. La razón por la que emplazamos es por incumplimientos al contrato colectivo. Vienen varios puntos ahí. Los más fuertes son promoción docente, estímulos al desempeño docente, proceso de basificación, cobro de cursos de manera ilegal. Moisés Lara García, secretario general del Sindicato, informó que no se obstruyó el acceso a los planteles ni a las oficinas centrales. Sin embargo, no hay clases para los 8 mil alumnos del subsistema porque no ha habido respuesta de las autoridades a su pliego petitorio. El acuerdo que toma la Junta es que no paremos las actividades del colegio, o sea que nosotros como emplazantes podemos estallar a huelga sin parar las actividades del colegio. Por lo tanto, las puertas de los planteles están abiertas, las puertas de la dirección general están abiertas. El líder sindical sostuvo que en el subsistema se han organizado tres cursos con un costo de mil pesos por participante, pero dicho monto fue desconectado vía nómina, pese a que el CECITES recibe recursos para capacitación de docentes. Pues cómo es que contrata trabajadores del colegio, les paga extraordinariamente para darle cursos a los mismos trabajadores. Sin embargo, pues vemos que ahí hay alguna cuestión amañada. Lo que respecta a los retrasos en el salario, Lara García afirmó que el CECITES no pagó a tiempo por lo menos cuatro quincenas. Expuso que llegaban después de tres días bajo la justificación de que no había dinero. Sin embargo, nunca explicaron en qué consistía la falta de recursos. Mientras tanto, Renato Rodríguez Domínguez, director del CECITES, aseguró que es falso que exista un indebido manejo de los recursos e intereses generados para beneficio personal, debido a que se paga puntualmente el salario a los trabajadores. Respecto a cobros en talleres y capacitaciones docentes, justificó que por falta de recursos, solicitó a los interesados en participar cuotas de recuperación para cubrir los gastos de operación de los eventos académicos en el pago de ponentes, conferencistas y elaboración de materiales para el desarrollo de las actividades. Con imágenes de César Rodríguez, Cristo González, NTR.